Buenos días, aquí es Ricardo de Vélez. El bambú es algo que a mí me dijeron que los chicos siembran el bambú. Y que le están echando agua y agua y el bambú no crezca. Y siguen echándole agua y agua y agua. Y no es hasta cinco años después de estar echándole agua y agua y agua. Y siguen echándole agua por cinco años. Cuando el bambú empieza a crecer. Pero después que empieza a crecer, lo que es extraordinario. Y lo que me dijeron esto es que cuando empieza a crecer. En doce meses el bambú crece más de cincuenta pies de alto. Yo dije, wow, esto es igual que la vida. Tú le das y le das y le das. Y a lo mejor tú no ves nada a cambio ahora. Pero créeme que cuando empieza a florecer, grandes resultados y grandes recompensas vas a tener. Gracias por acompañarme aquí en la mañana de hoy. Como les dije, Ricardo Jiménez. Ahí tengo unos cuantos audiolibros que estamos leyendo. Que estamos oyendo, ¿verdad? Y que les recomiendo, ¿ok? Recuerden, es fácil, es simple, es café. Eso es Ganogol. Nos vemos en la cima.